Baila que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina el cartel Mami te sé bombón, ya te ríes rondón Yo voy a darte duro mami no respondo Respira profundo que voy a entrar lo hondo Estoy puesto pa' darte chiqui bombón Mami te sé bombón, ya te ríes rondón Yo voy a darte duro mami no respondo Respira profundo que voy a entrar lo hondo Estoy puesto pa' darte chiqui bombón Mami la noche está buena Y la disco está llena Mañana pa' los minos pa' la playa Sol y arena y el calor Ta' que quema encima de tu piel morena Ay como dicen generales que tú estás bien buena Baila que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina el cartel Elma María, Elma María, Elma María, Elma María, Elma María, Elma María Elma María, Elma María, Elma María Que hay un hoyo, hay un hoyo, hay un hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini en el hoyo en la orilla del mar Y ahí mismo la voy a devorar como animal Ya tengo el deseo carnal Ya tú sabes lo que va a pasar Mami cuando terminemos Vuelveme a comer Ay la que yo te quiero ver Quiero aprovechar que no eres fiel Si vinimos pa' la disco tú sabes pa' romper Yo voy a ser tu Pablo y tú la reina el cartel Mami tú ese bombón Ya te ríe a Rondon Yo voy a darte duro mami no respondo Respira profundo que voy a entrarlo hondo Estoy puesto pa' darte chiqui bombón Mami tú ese bombón Ya te ríe a Rondon Yo voy a darte duro mami no respondo Respira profundo que voy a entrarlo hondo Se mudó una país en el condominio que se llama Elma María 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 ¿Quién lo diría? Que ese es el nombre de la vecina mía Dicen que es policía Que me lo meta por eso Te lo diría Vamos pa' Marbella Yo pago la botella Te estoy chocando mucho Pues ponga la querella Cuidao Cuidao si me lo mella Mi carro Parao Bachao si te estrella Si así el cementerio dame tumba Tiene más culón que una tundra Se comenta que garganta profunda Mete el ancla aunque el barco se hunda Yo estoy belicoso peligroso Tengo las arterias que le exploto Pues tú quieres líquido pegajoso Pues trágate el agua de este pozo Elma María 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 Respira profundo, que voy a entrar en los hondos Estoy puesto pa' darte chiqui-bomb-bomb Listen to me, listen to me Cacho, no te voy a hacer ni pauta, muchacho, muy fácil Dos horas de estudio, 300 pesos